Por ahí comunicarles un poquito que el 23 de octubre recibimos una nota de la Copapos en donde por ahí nos planteaba todo el tema del recambio de la cañería. Es un tema ya que viene hace varios años hablándose sobre esto, pero nunca se había tomado ninguna determinación. Cuando se empezó a hablar hace 5 o 6 años atrás, el acueducto estaba lejísimo, hoy ya lo tenemos acá, supuestamente en menos de un año ya estaría para conectarse a la red de los sancarlinos. Como todos sabemos y vemos que por ahí hay muchísima cantidad de roturas, más en la zona centro de la ciudad y por ende conectar el agua del acueducto con el costo que eso tiene a la distribución de la red sancarlina, sería 50% que se perdería por las cañerías. O sea que vamos a estar pagando una barbaridad de agua y bueno, creo que hay que tomar una determinación para llegar a hacer el cambio de la red de agua potable. Es una inversión millonaria que hay que hacer y bueno, hemos tenido el ingreso de este pedido desde Copapos. La unidad de gestión, recordar que está integrada por Copapos, el consejo y el intendente, o sea el departamento ejecutivo. Ayer hemos tenido una segunda reunión con Copapos, acá en el seno del consejo, hemos invitado al intendente como parte interesante o parte fundamental en esta cuestión. Obviamente del departamento ejecutivo no hemos tenido ninguna notificación, ni siquiera decirnos voy o no voy, directamente no apareció, digamos. Creo que esto es un tema que es de extrema necesidad de suma urgencia darle una solución. Por el hecho de la cuestión salud, el agua que viene del acueducto tiene, obviamente, bueno, no vamos a dar muchas especificaciones, pero es un agua totalmente distinta a la que estamos ahora acostumbrados a consumir. Como dije, la inversión es millonaria, estamos en una situación en donde no hay créditos, por lo que nos informaron desde la cooperativa. No hay créditos, no es tampoco momento, creo que para tomar créditos, debido al proceso inflacionario, los intereses, y bueno, creo que esto es un tema de extrema necesidad, de extrema urgencia darle una solución, y no hemos tenido ninguna respuesta desde el Ejecutivo. Por eso, bueno, era un poco plantear a la ciudadanía cuál es el problema, para que estén, digamos, todos informados de la problemática que nos está cargando en forma urgente a todos los sancarlinos. En una entrevista realizada con nosotros, las autoridades de la COPAPO dicen que la obra sale hoy cerca de 300 millones de pesos. ¿Quién va a costear esta obra? ¿Esa es la pregunta a responder? Es una de las preguntas a responder. En realidad, bueno, primero agradecer, antes de seguir la presencia de los medios. Esa es una de las cuestiones, Freddy, claramente, y no menos importante, porque sabemos, digamos, lo que significa la perspectiva económica ante estas situaciones, y pensemos, digamos, en la magnitud y la dimensión de la obra que es necesaria y urgente, que se empiece, no sé si usar la palabra ahí diciendo, solucionar, porque en realidad se comenzaría a trabajar y a planear líneas de acciones, porque esto es a futuro. Incluso en las dos reuniones que tuvimos de este año, porque hemos tenido otras reuniones con COPAPO, nos manifestaban, vino el contador, vino el ingeniero, nos van desde cada enfoque contando, informando, y para ayudarnos en el conocimiento también, ¿no?, con la responsabilidad que esto implica como legisladores. Lo económico, claramente, es un tema puntual, y una de las propuestas es que cada ciudadano, digamos, ustedes piensen esto, ya hubo un aumento en lo que tiene que ver con el servicio de agua, y esto implicaría otro aumento. Entonces, ante esta situación, que son todas hipótesis, son posibles formas o respuestas para llevar adelante estas acciones, nosotros, si bien claramente tenemos la responsabilidad y el compromiso de actuar en consecuencia, como órgano legislativo, piensen que los concedentes, los órganos concedentes, el legislativo y el ejecutivo. Entonces, faltando esta patita siempre, es muy difícil, porque estamos en la situación para que la comunidad entienda, en el medio, básicamente, para hacerlo medio esquemático, estamos en el medio, porque sin la aprobación del Consejo, claramente el proyecto no saldría, no se olviden que el Ejecutivo después puede vetarlo, de hecho, nos vetó prácticamente 8 de 10 proyectos este año, pero llegado el caso, digamos, nos llegó la información por parte de personas de Copapos, que el Intendente en una reunión, en un momento, dijo que si no salía por unanimidad de este cuerpo, perdón, que si salía por unanimidad de este cuerpo, él no tenía problemas. Perfecto, pero ¿qué pasa? El diálogo, lo fundamental es el diálogo, y que estemos todas las partes, porque claramente, por ejemplo, este es un tema, aparte de la magnitud y la importancia y la necesidad que tiene, que entre bloques, en este caso, el Partido Justicialista y nosotros tres como bloque con las fuerzas de los hechos, disentimos en un montón de puntos, que tienen que ver, sobre todo, con cuestiones sociales también, entonces es imposible que solamente entre nosotros nos pongamos a acuerdo sin tener esta parte que es fundamental, que es el Ejecutivo, justamente el que ejecuta, y que tiene que ver, como dije antes, es un órgano concedente y es fundamental y necesario que estén las reuniones. Gracias a Dios, con COPAPO siempre nos pudimos reunir, vinieron todos, ellos también se comprometieron en que después de una reunión con el Consejo de la Cooperativa van a hablar en una conferencia, y que esto no se tergiverse ni se malinterprete, que sea para, voy a usar una palabra que no me gusta, pero para putería, todo lo contrario, es tratar de ser los más claros y concisos para informar a la comunidad de la situación actual que estamos viviendo, y es como decíamos, nosotros hoy nos toca como concejales, los cinco, y Julián Alarcón, que está ausente, a todos nos toca hoy en este momento, pero esto es un tema que viene, como bien dijo el doctor Gessner, hace unos cinco años, yo hace tres, exactamente ahora tres años que estoy acá, y se viene hablando de este tema, pero qué pasa, la urgencia, por qué está dada, porque viene, ya se está viniendo la hora del acueducto, se estimaba entre agosto y septiembre del 2021, y no estamos en las condiciones, digamos, para recibirlo de esa manera. Entonces, claro que lo económico es fundamental, y una de las propuestas es justamente esa. Hay más propuestas que salió de parte del cuerpo que ya el concejal Francisco Pérez Lindo va a especificar un poco mejor. Y por lo pronto, ¿cuáles son las propuestas? Digo, ¿cuáles serían, digamos, lo que ustedes están haciendo público, es el intendente no vino a la reunión, nos reunimos con la gente de la COPAPO, queremos darle una solución, ¿cuáles serían esas potenciales soluciones? Mira, eso por lo general se puede explayar más la COPAPO quizás, pero la propuesta de ellos es aumentar la boleta como un aumento de capital, para que esa plata quede absolutamente neta y se pueda empezar, porque ellos lo que plantean es, queremos empezar, después vemos cuánto tiempo lleva, pero si no empezamos, se sigue dilatando, y esa es la problemática hoy en día, que nadie se hace responsable, que quien debería hacerse responsable da vuelta la cara, y bueno, esto recae sobre nosotros y nos exigen una solución a nosotros, y hay que buscarle la vuelta para arrancar. Sí, la verdad que cuando llegan estas cosas al consejo, que no son nuevas, y que son prioritarias, porque hablar del agua, elemento vital para todos, es increíble para nosotros, que habiendo convocado a alguien tan importante como es nuestra autoridad, el intendente no se haga presente en estas reuniones, bueno, nos da la pauta de que poco le interesa. Entonces, es importante, porque esto no es que nosotros estamos utilizando algo político para que quede expuesto el intendente, es demostrarle a la comunidad que urge darle respuesta a una problemática que data de muchos años, esto no es nuevo, o sea, la red de agua potable tiene 45 años. Las cuadras que hay, o sea, todo el recambio implicaría más de 700 cuadras, y se nos ha explicado que por mes, creo que alrededor de dos cuadras por mes, si no me equivoco, se pueden llegar, o dos o tres cuadras por mes, con el costo que significa. Sí, para que cuando llegue el acueducto, si el 10% de la obra no está finalizado, es imposible que San Carlos Centro se pueda conectar. Entonces, a ver, si uno que conoce poco del tema, pero dimensiona en el porcentaje, cuánto nos está faltando, no solo en tiempo, sino en dinero para poder llevar adelante la obra. Estamos convencidos que la mejor y la única forma es uniéndonos y trabajándolos en conjunto para el beneficio de todos. Lamentablemente, no hemos tenido respuesta. Ayer, justamente en la reunión con la gente de Copapos, a mí me resultó muy llamativo, porque es la primera vez que incluso uno de sus integrantes manifiesta la preocupación por el tema salud, porque explica las consecuencias que tienen sobre todo los niños a raíz de la calidad del agua que nosotros estamos consumiendo. Entonces, por favor, ¿qué podemos hacer entre todos? Bueno, hemos contactado gente del Ministerio de la Producción que trabaja sobre todo con mutuales y con cooperativas para que vengan, estuvo presente en una de las reuniones, y sin embargo, la pata principal no está presente. A ver, uno puede comprender que la ciudad tiene muchos aspectos y cuestiones por resolver. Es una ciudad donde vemos muchas luces y mucho brillo, pero lo que pasa por debajo de la tierra está destruido y está destruido justamente un elemento que nos da vida. Entonces, ¿qué vida queremos darles? No solamente a los actuales ciudadanos, sino a los que vendrán. Ese es el replanteo. Y creo que no podemos dilatarlo. Entonces, a través de esta conferencia, nosotros lo que estamos haciendo es comunicar, porque hay que comunicar, no podemos esconder la realidad, y concientizar para que también, cuando llegue el momento, porque yo soy una persona que tengo esperanza y creo que se va a llegar a una solución, por lo menos estemos todos atentos y que se sepa que este consejo, o mejor dicho, parte de este consejo, los que estamos aquí presentes, estamos completamente ansiosos y ocupados por trabajar en esta problemática y darle respuesta como debe ser. Sí, bueno, me pliego a lo que planteaban bien mis colegas concejales. En realidad, voy a ser un poco más extremo en lo que planteo. Creo que también sirve como una denuncia a esto de lo que está pasando. Fue muy grave lo que planteó la cooperativa en la reunión de ayer y para que la comunidad a verlo magnifique. Lo que nos dijeron concreta y lisa y llanamente, porque incluso fue repreguntado, está la posibilidad de que el acueducto pueda estar llegando transcurrido el último trimestre, quizás del año que viene. Hoy San Carlos Centro no está en condiciones de conectarse al acueducto y para poder hacerlo debería estar realizado al menos el 10% del recambio de la red de 700 cuadras, es decir, 70 cuadras. A un promedio de 3 por mes estamos hablando de que además va a demorar mucho tiempo más. ¿Cuál es esto la principal complicación inicial? Imaginemos que se desarrolle, yo esto considero que es la obra más importante de la ciudad de San Carlos Centro desde lo económico y desde el cambio que va a implicar de los últimos 20 o 30 años de San Carlos Centro como tal. Imaginémoslo y llevémoslo al plano nacional y que el presidente de la nación diga eso que se arregle el consejo y la cooperativa. Magnifiquemos algo, esto no es un problema de la cooperativa, es el problema del agua de la ciudad de San Carlos Centro, es el problema de la salud de los habitantes de San Carlos Centro y no se trata simplemente de tratar de eludir el costo político de afrontar un tema difícil. Es cierto, es un tema difícil, es recontra incómodo tratarlo. La realidad es que hoy se ha perdido muchísimo tiempo de cosas que se podrían haber hecho o no se hicieron y quien va a tener que abonar esto es la gente, ni más ni menos. Y va a estar molesta con los concejales, va a estar molesta con la cooperativa, va a estar molesta con quien está ausente de esto que es el intendente y que ya esta ausencia pasa a ser irresponsabilidad porque es realmente un acto de irresponsabilidad. En el año 2016 esta actual gestión debería haber conformado una unidad de gestión que es cuando se renovó la concesión de la cooperativa, se determinó la conformación de una unidad de gestión, dos integrantes del Ejecutivo, dos integrantes de la cooperativa y un integrante del Consejo Municipal. En paralelo a la obligación del intendente de haber designado un responsable técnico que trabaje en paralelo con la cooperativa para elaborar el proyecto más importante que hace cuatro años ya tenía San Carlos Centro que era el recambio de la red. Pasaron cuatro años, fue el 13 de diciembre del año 2016 cuando se aprobó estamos ya avanzando y finalizando el año 2020 y no se ha avanzado en absolutamente nada. Se han prometido en propia campaña del año pasado el intendente en campaña y el intendente en funciones anunciando que iba a llegar dinero le preguntamos ayer a la cooperativa ese dinero no llegó si llegó se perdió en algún lugar pero nunca llegó ni siquiera una sola colaboración de parte del gobierno provincial en relación a eso y la realidad es que hoy llega ese desafío llega esa problemática yo creo que si salimos y le preguntamos a 10 habitantes de San Carlos cuál es el principal déficit que encuentra nuestra localidad es la calidad del agua no estamos hablando del servicio de la cooperativa como tal es el agua potable que consumimos en la ciudad que ya tiene que ver hasta con cuestiones propias de la salud bueno ese es un tema que se viene complicando agravando y en algún modo esta denuncia pública es estamos hoy cinco concejales porque el concejal Alarcón representante del ejecutivo se ha ausentado ya en la primera reunión con la cooperativa vino la de ayer y cuando quedamos que hoy nos íbamos a volver a reunir en trabajar en el tema volvió a ausentarse y la realidad es que este tema empieza a ser grave lo que sí queremos es que la comunidad tome conocimiento de lo que está pasando seguramente la cooperativa en los próximos días terminará hablando también y haciendo su propia explicación de la situación porque la realidad es que nos volvimos a reunir ayer esperando la presencia del intendente nos terminamos mirando con la cooperativa porque no podíamos creerlo cuando veíamos que el intendente y el secretario de gobierno salían de acá de la municipalidad miraban para la puerta del consejo riéndose arriba de los vehículos oficiales para después entrarnos que fueron a hacer una conferencia de prensa en otro lado que tienen derecho a comunicar todo lo que quieran de hecho el día de ayer creo que había tres o cuatro partes de prensa de la municipalidad una conferencia en paralelo y demás pero hay un problema que sigue urgiendo y la realidad es que cuando esté terminando este año vamos a arrancar el año 2021 va a estar la llegada del acueducto y cuando los funcionarios vayan a estar a los codazos para sacarse una foto a ver quién sale primero cortando alguna cinta la realidad es que hoy al mes de diciembre del año 2020 nos está planteando la cooperativa que es un riesgo concreto casi seguro que puede llegar el acueducto y que San Carlos no se pueda conectar y que la posibilidad de cambiar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad en serio termine pasando por delante y que nos tengamos que acostumbrar a estar 10 años más buscando agua en la planta de osmosis inversa es eso lo que queremos denunciar como consejo municipal seguimos estando a disposición y cierro con esto digo el intendente la única vez que vino a este consejo municipal en el año 2020 fue a la apertura de sesiones saqué a leer un mensaje porque leyó un texto ni siquiera vino a plantear algo propio y hasta se trabó cuando lo leyó digo no ha venido en ningún momento no ha contestado un solo pedido de informes pero estos temas ya exceden la discusión del consejo como tal ya son problemas que nos abarcan a todos los sancarlinos y está bien si se quiere embellecer el ingreso de la ciudad poner letras seguir incorporando cosas pero sepamos que en paralelo hay otras problemáticas que siguen agravándose y cuando esto explote lo que queremos es que estén todos los responsables sobre la mesa y que sepa qué es lo que está pasando ¿qué es lo que está pasando?